Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Buenas noches. Se escucha bien. Buenas noches. Buenas noches, sí, se escucha bien. Ah, ok, perfecto. Ok, vamos a dar inicio en unos tres minutos, ¿verdad? Vamos a esperar que se unan muchos más participantes para poder dar inicio a la reunión informativa de esta noche, ¿ok? Ok. 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 Como estamos? A ver. Tranquilo. Gabriela. Gabriela. Hola, hola. Eh, Pichich. 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 Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ok, vamos a dar inicio a esta reunión informativa. Solo aclararles, esta no es una clase, es una información, es una reunión informativa. Y antes de comenzar voy a apagar el micrófono de todos en este momento, ok? Para poder que ustedes me escuchen a mí. Ok. Acabo de silenciar el micrófono de todos y todas por el único propósito es para que ustedes me puedan escuchar, verdad, y puedan recibir la información de la forma más adecuada sin ninguna interferencia, verdad, externa. En este momento ya somos 113 personas conectadas, entonces es bien difícil como estar oyendo 113 ruidos, verdad. Entonces por eso mismo he apagado su micrófono y le voy a pedir de favor que no lo encienda, a menos que tenga una pregunta a medida yo vaya explicando, ok? Para llevar de forma más armónica la reunión de esta noche, ok? Mi nombre es Ritos y yo soy una de las facilitadoras de inglés corporativo, miembro también o miembra del staff de inglés corporativo, verdad? En el cual ustedes están inscritos para recibir sus clases de inglés online a partir de este lunes 9, verdad? Si usted acaba de ingresar a la reunión, aclararles que esta no es una clase, es una reunión informativa, verdad? Donde usted puede resolver preguntas, tiene inquietudes, tiene dudas, yo con gusto le resuelvo cualquier duda que usted tenga, verdad? Probablemente usted tiene que tener audio en su computadora o desde su teléfono para que me pueda estar escuchando. A los que sí puedo ver ahorita, muévame su cabecita así si me escucha sin ningún problema. Ok, perfecto, ok, muy bien. Ok, como les repito, mi nombre es Jessica Cerritos y yo voy a llevar esta reunión ahorita para que ustedes tengan una mejor información, verdad? De lo que se va a tratar todo este proceso al cual ustedes se acaba de inscribir y el cual va a empezar este lunes próximo, verdad? Quiero recordarles o quiero hacer de su conocimiento que nosotros somos inglés corporativo, no somos InstaFor, somos un proveedor de InstaFor, pero no somos InstaFor, verdad? Nosotros impartimos clases de inglés tanto presenciales como online, verdad? Entonces si usted quiere algún otro curso de cocina, de corte y confección, no es con inglés corporativo, eso sí es directamente con InstaFor y los proveedores que ellos tienen que ofrecen dichos cursos, verdad? Nosotros estamos con inglés, ok? Entonces somos proveedores de InstaFor, ok? Comentarles igual que este programa, este curso que ustedes están a punto de comenzar, es financiado por InstaFor, no tiene ningún costo de parte de ustedes, siempre paga por esto, verdad? En este caso es InstaFor, entonces nosotros le llamamos becas. Usted al poder participar en este curso, en estos cursos en línea, usted no ha sido otorgado con una beca, verdad? El cual cuando nosotros tenemos una beca, tenemos que cumplir ciertos requisitos, verdad? Entonces les voy a comentar cuáles requisitos necesito que ustedes cumplan para que la beca sea efectiva y para que ustedes no tengan ningún problema en lo absoluto en el momento que están recibiendo sus clases y continuar con el proceso de aprendizaje suyo, verdad? Entonces sí, ustedes no pagan absolutamente nada, siempre y cuando usted cumpla con los requisitos que realmente son mínimos, verdad? Que le pedimos y ya se los voy a enumerar. Preguntas hasta ahorita o hasta ahorita vamos bien? Somos 170 conectados, entonces si tiene alguna preguntita, puede desbloquear su micrófono o si no, yo sigo y en medida yo voy continuando con la reunión. Si usted tiene alguna inquietud, verdad? O algo que no le ha quedado muy claro, me puede, él puede activar su micrófono y hacer su pregunta. Si en el caso, su casa ahorita es como está en silencio, no hay problema en conectar su micrófono. Pero si hay como mucha gente o niños o muchos carros pasando, sí, le recomiendo yo ya silenciar su micrófono. Entonces, por favor, no me lo encienda por el momento, verdad? Entonces voy a pedir que siempre mantenga su micrófono apagado en todo momento. Ok, muy bien. ¿Cuánto tiempo dura el curso? Ah, ok. Ahorita vamos, ahorita voy ya con esa información específica, verdad? Solo quería como darle como la generalidad ahorita de quién, de qué, de qué se trata esto, quién paga por esto, usted no paga nada, es insaporte. Entonces tenemos una agenda que vamos a cumplir, verdad? Y tenemos como cinco puntos realmente. Pero de repente la hora se va bien rápido, verdad? Entonces tenemos, repetirles, verdad, que este curso es gratuito siempre y cuando usted cumpla con los requisitos que son la... Usted tiene que completar la plataforma de aprendizaje al cual usted es... Se le va a dar un acceso para que usted pueda conectarse y realizar los ejercicios dentro de la plataforma. Ese es el único requisito que usted tiene. Tiene que cumplir un 80% o 100% de la plataforma de aprendizaje para que usted goce de este beneficio o de esta beca y pueda así seguir avanzando en el proceso de aprendizaje. Porque el compañero me preguntaba, verdad, cuánto dura y ya le voy a explicar cuánto dura todo esto. Ahora, si por alguna razón usted abandona el curso, usted tiene que pagar 45, vale? El curso que dura un mes para que usted pueda estar solvente, por decirlo así, ante INSAFORP y ante este proveedor que es inglés corporativo. Si usted ya no quiere por alguna razón, de repente usted se dio cuenta que no tiene el tiempo. Si usted solo se abandona el curso, lo abandona y deja como un mal récord, tanto en INSAFORP como con nosotros. Entonces, ya no podrá optar por este tipo de cursos, verdad? Entonces, esa no es la idea. La idea es que usted goce de este beneficio cuanto tiempo esté, verdad? Y que usted, obviamente, no cancele absolutamente nada. Entonces, eso es así. Para que usted aplique al 100% de la beca, usted al finalizar su mes, que es lo que dura su curso, usted haya completado el 80% como mínimo de la plataforma de aprendizaje. La voy a explicar, está abierta 24-7. Quiere decir que nunca se cierra, verdad? Y que usted puede accesar a ella cuantas veces quiera, verdad? O cuantas veces necesite hacerlo, ok? Entonces, la plataforma siempre está disponible para ustedes en cualquier momento del día. De repente usted tiene insomnio a las 2 de la mañana y no hay más que hacer. Conéctese a la plataforma y haga los ejercicios, verdad? Y ahí le va a dar su E. No, mentira, no le va a dar su E. Ustedes no brindarían, ustedes no brindarían algún código o algo para poder ingresar, como me está diciendo. Sí, exacto. Ya voy a llegar a ese punto, verdad? Ok. Donde yo les voy a explicar el código o el acceso, verdad? Que ustedes van a tener para que ustedes efectivamente puedan accesar, verdad? A la plataforma de aprendizaje, ok? Perdón, ahorita descargamos el Zoom que nos dijeron para poder hacer esta videoconferencia. Sí, sí, así es. Pero ya no vamos a utilizar esto, sino que solo era para este día. No, de hecho. Vamos a tener que utilizar siempre eso. Exacto, ya se lo voy a explicar. De hecho, sí, necesita tener activa esta aplicación Zoom durante todo el tiempo que usted quiera estar en el curso, verdad? Porque ya le voy a explicar cómo es la dinámica de nuestras clases, verdad? Entonces ahí siempre va a usar esa aplicación Zoom y al mismo tiempo va a usar la plataforma de aprendizaje, verdad? Ya que tocamos el tema Zoom, que de hecho es el segundo punto en la agenda, verdad? Usted obviamente ya todos descargaron y pusieron activa la aplicación Zoom. Desde el hecho que está conectado conmigo ya tenemos 208 participantes. Usted ya tiene en la aplicación Zoom, lo cual lo puede haber descargado en su teléfono o en su PC o en su laptop, verdad? Usted ya lo descargó. ¿Por qué necesitamos que la descargue? No solo es para esta reunión informativa. Esta aplicación Zoom es la que usted va a ocupar todas las noches, verdad? Para conectarse con su facilitador una hora de lunes a jueves, ok? Para que el facilitador o facilitadora le retroalimente o le explique un poco más del tema que está en la plataforma de aprendizaje. ¿Verdad? Hola, hola. Este, miren, muchos están conectados y como que ya se interfiera mucho. Ok, creo que ahorita los acabo de volver a silenciar, verdad? Creo que son la gente que está ahorita ingresando. Igual pedirles que no vuelvan a conectar el micrófono, a menos que tengan una preguntita, verdad? Pero yo creo que todos ahorita me pueden escuchar, verdad? Y es igual tener los micrófonos apagaditos para cualquier cosa. Dígame. Eh, fíjese que, bueno, no todo mi equipo está conectado. Realmente ellos están teniendo bastantes problemas porque creo que también está conectado con computadoras, pero no sé si funciona igual, así como en el teléfono. Debería de funcionarles igual. Puede ser que no les esté corriendo la velocidad de internet que necesitan para poder estar, eh, ahorita conectados. Puede ser esa dificultad, verdad? Pero sí, de hecho, la aplicación Zoom funciona tanto en teléfono como en la computadora, verdad? Ok, muchas gracias. Muy bien. Entonces, como les repetía, voy a volver a silenciar los micrófonos de todos ahorita y de todas para poder que me escuchen claramente, verdad? O sea, si acaba de ingresar, solo mantenga su micrófono así como apagado para que me escuche bien. Entonces les decía que necesito que todos obviamente ya descargaron la aplicación Zoom y la vamos a ocupar obviamente no solo para ahorita, sino que para su, eh, una vez iniciado el curso, que es el lunes próximo, usted pueda accesar a las videoconferencias, que esas sí ya son sus clases con su facilitador o facilitadora, que le va a ayudar a entender mejor los temas que están dentro de la plataforma de aprendizaje. Eso es lo que va a realizar cada día su tutor o su tutora, verdad? Su facilitador o facilitadora con usted durante la hora clase que usted se va a conectar. Si usted está inscrito en un horario de 8 a 9, todas las noches de lunes a jueves, usted va a accesar a Zoom, verdad? Con el código que los compañeros de inglés corporativo le van a hacer llegar durante el fin de semana para que usted se pueda conectar sin ningún problema a su clase de 8 a 9. Si usted está inscrito de 9 a 10, verdad? Es uno u otro horario, no es que sean los dos horarios. Igual usted va a tener acceso con un código, un correo, verdad? Para que usted pueda accesar a su videoclase o a su videoconferencia de lunes a jueves. ¿Por qué es la videoconferencia? Nosotros lo que tratamos de hacer es apoyarle a usted como participante en su proceso de aprendizaje. No solo le dejamos la plataforma, verdad? Y que usted trabaje en ella cuando quiera y como pueda, porque no hay nadie que le esté explicando. Nosotros tomamos ese como beneficio y es un plus para ustedes donde usted se pueda conectar todas las noches de lunes a jueves una hora diaria con su tutor o su tutora para que él o ella le explique un poquito más a dónde o profundice un poquito más en el tema que usted obviamente ya estudió en la plataforma. Y eso se los voy a recomendar yo como igual facilitadora que soy. La idea es que usted a la hora de su clase, a la hora de conectarse con su tutor o su tutora, usted ya haya visto el tema en la plataforma de aprendizaje para que usted sepa de qué se va a tratar la clase, verdad? Y tenga una mejor idea. También si usted ya vio el tema y usted le dice, mire teacher, fíjese que yo vi el tema y realmente este punto no lo entiendo, verdad? Entonces sí les recomiendo que antes de su clase, ya sea de 8 a 9 o de 9 a 10, si usted pueda o pudo o tuvo que haber accesado y visto su tema, verdad? Para poder llegar con más conocimiento, ya sabiendo de qué se va a tratar la clase, verdad? Entonces Zoom no me lo vaya a quitar la aplicación porque es así como usted se va a conectar todas las noches, no es solo para ahorita, verdad? Igual, otra cosa que sí les recomendamos y de hecho se les pide como muy encarecidamente, necesitamos que ustedes para sus clases, sus videoclases de lunes a jueves, tengan audífonos de estos o de los otros que son como más grandecitos, verdad? Porque eso ayuda a que la clase se desarrolle de mejor manera. No tiene audífonos, el problema es que todo su entorno se escucha, verdad? De repente se escucha la novela, de repente se escucha el niño llorando, de repente se escucha la señora del pan o el pito del bus o un perro ladrando, verdad? Entonces eso de una u otra forma es interferencia, además si se da como mucho, verdad? De repente pasa un carro, pues pasa un carro. Pero si usted sabe que vive en una zona muy transitada, verdad? El flujo de carros es bien fuerte, entonces si es como si les recomendamos y de hecho se les pide que tengan audífonos, ya sea de estos que tengo yo ahorita o de los otros así como bien de DJ, verdad? Para que encierre el sonido, verdad? Y usted también pueda tener una mejor clase y ayudar que sus compañeros también tengan una mejor clase, verdad? Entonces si no tiene audífonos a la mano, tiene el fin de semana para conseguir unos, verdad? Donde usted pueda, por lo general tenemos los audífonos y eso funcionan perfectamente bien, los manos libres, verdad? Entonces si les recomendamos que por favor para el lunes y todos los días de su clase no solo pongan el audio de su computadora o de su teléfono, sino que tengan audífonos para que facilite todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de su curso, verdad? Entonces eso es con lo de audífonos y Zoom. Ahora, nosotros, los compañeros de inglés corporativo durante sábado y domingo le van a estar enviando un correo, verdad? En este correo es el correo, le va a llegar al correo que usted puso en la hoja de inscripción cuando la llenó o el formulario, verdad? Entonces usted tiene que revisar su correo, verdad? Para encontrar el correo que le haya mandado las personas de inglés, el staff de inglés corporativo. Ahora, lo que no necesitamos es, ya les voy a explicar esto, todos tienen un correo que es Gmail y todos van a tener una misma contraseña. No, no necesitamos, de hecho se les pide así encarecidamente, no cambie la contraseña porque de repente se le puede bloquear, usted se le olvidó cuál contraseña era, si la cambió, verdad? Entonces nos es más difícil a nosotros o a los compañeros del área técnica de inglés corporativo, estar ayudándole a rehacer todo el proceso, verdad? Porque usted bloqueó su correo, verdad? O su contraseña porque se le olvidó. Entonces siempre use la misma que nosotros le otorguemos en este fin de semana, esa es su contraseña que usted va a usar. No la cambie, es genérica y ya se les voy a decir cuál es. Obviamente cada quien está dentro de su correo, verdad? Entonces yo no es que me pueda accesar a su correo. Yo acceso al mío o sí con la misma contraseña de los 300 que estamos, pero cada quien dentro de su correo, verdad? No es que todos tengan acceso. No voy a preocupar por eso. No sé si tienen alguna pregunta porque voy a pasar a otro tema, que les voy a compartir una imagen que de hecho esa información se les mandó a ustedes y espero que la hayan leído. Si no, igual ahorita se las comparto. No sé si tienen alguna pregunta o duda hasta ahorita. Cómo no? Buenas noches. Buenas noches. Quería saber con respecto a los niveles. Todos vamos a iniciar con nivel cero o va a haber algún tipo de nivelación? De hecho, en el formulario o todo en este proceso, mucha gente toma. Bueno, hay varias vías o varias opciones. Hay gente que dice no, yo quiero empezar de cero, verdad? Entonces ellos empiezan de cero o quiere decir del básico uno, verdad? Hay gente que dice mire, yo tengo un poco de conocimiento, quisiera hacer un examen de nivelación para ver en qué nivel puedo quedar, verdad? O hay gente que ya sabe digamos un nivel y dice mire, yo voy a inscribirme en el intermedio uno, verdad? Entonces hay varias, todos los que estamos aquí, habemos 235 participantes. No todos empezamos desde el básico uno, verdad? Entonces hay, si pregunto hay varios o muchos que son de diferentes niveles. Y ahorita precisamente voy a ese punto a enseñarles cómo está dividido todo el programa de inglés online de parte de inglés corporativo, ok? ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, yo tengo una duda. Dígame. Para aspectos pedagógicos, ¿cuántos participantes está compuesto un grupo? Un grupo. Por lo general no más de 20, verdad? A veces sabemos 12, a veces 15, verdad? Digamos que la mayor cantidad es de 20 participantes, sin embargo no todos se conectan, verdad? Y ya les voy a explicar también cómo funciona de parte de nosotros como facilitadores, cómo funciona el que podamos estar pendientes de los 20 o los 20 inscritos. No se vaya a preocupar porque ahorita hay 235, verdad? Entonces no es esa cantidad de la que va a estar todos los 20 inscritos. Miren, me estoy que me pruebo, me lo puedo. Verdad? Entonces... Una pregunta. Sí, dígame. El número de meeting ID es el mismo, va a ser el mismo siempre. El que le mandaron ahora. Sí, el número de la sala siempre va a ser el mismo. No, no va a ser el mismo porque va a tener uno ya para su curso. Ahorita era este porque es la reunión informativa, verdad? Ok, entonces voy ahorita a compartirles esto. Una consultita. Sí, dígame, dígame. Dijo de que iba a enviar... Bueno, había enviado una información. Sí. Pero yo no la he recibido. No sé si me la puede volver a enviar a mi correo para yo examinarla y... Ok, perfecto. Si gusta, ya le voy a tomar nota de su nombre, verdad? Para que los compañeros de inglés corporativo se la hagan llegar. Verdad? Solo denme un ratito acá. Ahora igual es la misma que yo voy a compartir en este momento. Solo denme un segundo aquí. Aquí estoy. No te preocupes que aquí estoy. Solo... Las dos que me mandaron ayer y no? Creo que... Ahora mandaron un correo con... Para activar la cuenta, pero no... No deja accesar y... Y habían hecho de mi conocimiento que la contraseña era 1, 2, 3, 4, 5 asterisco. Sí, sí, sí. Pero me dice que no se aclara. Ajá. 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 Y me dice que no... Que no tengo acceso todavía. Me imagino que es la parte técnica. Exacto. Que no se completa. Ok. Sí. De hecho, ahorita todavía están como los compañeros técnicos. Están haciendo los grupos, verdad? Basado en el nivel y la cantidad de estudiantes. Entonces, todavía es por esta información. Ok. Entonces, si se fija, voy igual a volver a silenciar los micrófonos suyos para que me puedan escuchar bien. Ok. Entonces, estamos acá. Esto es la información que les tuvo que haber llegado a su correo y es una información general. ¿Verdad? Entonces, vamos acá a Inglés Corporativo, Inglés Online y es esto de acá lo que les quiero enseñar. ¿Verdad? ¿Pueden ver mi pantalla ahorita? ¿Pueden ver? ¿Sí? Muévame su cabecita si la pueden ver. Sí, sí. Ok. Perfecto. Gracias. Ok. Entonces, este es el esquema del programa, de todo el programa de Inglés Online de parte de Inglés Corporativo. Si se fija, tenemos cinco niveles en total. Tenemos el principiante, el preintermedio, el intermedio, el preavanzado y el avanzado. Cada nivel se divide en tres, en tres meses. ¿Verdad? Porque vamos a ir principiante uno, principiante tres. Por eso, si se fija, dice duración de tres meses. Porque el principiante uno dura un mes. El principiante dos, dura dos meses. Ah, perdón. Dura otro mes. Y el principiante tres dura un mes más. ¿Verdad? Entonces, cuando usted culmina el nivel principiante, ya pasaron tres meses. Una vez pasa eso, usted pasa al preintermedio. Y así sucesivamente, hasta que usted llega al nivel avanzado. ¿Verdad? Teniendo un total de 15 meses. O sea, estamos hablando de un año, tres meses, más o menos, para que usted complete todo el curso. ¿Verdad? Y la idea es que así sea. Ahora, si usted se fija, cada módulo o cada nivel, en este caso, principiante uno, dura 40 horas. ¿Verdad? No quiere decir que usted y yo, por ejemplo, si yo soy su tutora, no quiere decir que usted y yo nos vamos a ver 40 horas en el mes. De hecho, usted y yo nos vamos a ver 16 horas en el mes. Una hora diaria, de lunes a jueves. Las otras horas, usted las completa en su tiempo, a su ritmo, ¿verdad? Siempre y cuando termine en el lapso establecido de tiempo. Entonces, usted tiene esa cantidad de horas para terminar su módulo principiante uno, en el caso que estuviera inscrito en ese nivel. Si usted está en preavanzado, de igual forma, todos los niveles duran un mes. ¿Verdad? Duran cuatro semanas. ¿Verdad? El programa con nosotros, con los tutores o los instructores, es una hora diaria de lunes a jueves. El resto del tiempo es usted trabajando en la plataforma, ¿verdad? En los ejercicios que ya les voy a enseñar, les voy a igual a enseñar, para que ustedes tengan una idea. ¿Verdad? Entonces, vamos, no sé si este es como el cronograma o la estructura del programa en sí. No sé si tienen alguna duda del esquema. Buenas noches. Dígame. Una preguntita. Usted hablaba de los horarios de 8, 9 y 9 y 10 de la noche. Así es. Únicamente a esa hora se puede conectar uno para la hora clase. Fíjese que depende del horario que usted está inscrito. De hecho, a veces tenemos cursos al mediodía, tenemos cursos en la mañana. Entonces, ahí no sé, en el caso, por ejemplo, particular suyo, si usted está inscrito de 8 a 9 o de 7 a 8, realmente siempre hay más horarios, ¿verdad? Por lo general, yo trabajo de 8 a 9 y de 9 a 10, ¿verdad? De la noche. Pero usted solo se conecta a la hora de su clase, no se conecta a las dos horas clase, ¿verdad? Y está conectado, usted está inscrito en un curso en particular, ¿verdad? No es que, ah, no me pude conectar de 7 a 8 y me voy a conectar de 8 a 9. La hora que usted le toque, es como ir a clase, ¿verdad? Su clase presencial es de 7 a 9 de la mañana. Entonces, usted va a esa hora, ese es su horario, ¿verdad? Entonces, ahí depende al horario al cual usted aplicó o al cual usted se inscribió, ¿verdad? Pero es una hora diaria. Si alguien me pregunta, teacher, ¿y es necesario estar conectados todos los días? No es indispensable, o sea, no es obligatorio que usted esté conectado con nosotros de lunes a jueves, pero sí es muy recomendable, ¿verdad? Porque si no, a usted le toca hacer la plataforma casi que solo o sola, ¿verdad? Entendiendo usted lo que va entendiendo y haciendo los ejercicios. Entonces, mientras que si usted se conecta, tiene la ventaja o el beneficio de que cualquier duda se la hace saber al facilitador encargado y él o ella le retroalimenta y le va enseñando más ejercicios, tiene la oportunidad con compañeros, que esa es la idea, ¿verdad? Poder tener un momento de práctica, ¿verdad? Y el cual se hace durante las clases en línea o en las clases, digamos, así en vivo, como estamos ahorita, pero ya el grupo muchísimo más reducido, de 15 o de 20 participantes, no de 238, ¿ok? Hola, una pregunta acerca de la plataforma. Dígame. ¿Cuánto tiempo le deberíamos dedicar? Fíjese que nosotros hemos estipulado, digamos, 40 horas al mes, ¿verdad? Hay gente que trabaja mucho más rápido porque entiende mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, ya cada, es como que depende de usted, pero igual le toma tiempo porque de repente ya les voy a explicar y ya les voy a enseñar igual cómo está la plataforma estructurada, ¿verdad? Entonces, no es que solo dure cinco minutos, por decirle, sino que hay varios pasos dentro de una sección o dentro de una unidad que usted tiene que realizar. Porque, por ejemplo, para la clase de lunes, la noche, deberíamos ya de haber revisado la primera temática para esa clase, ¿verdad? Que, de hecho, tendríamos que hacerlo entre el domingo o el lunes. El lunes de la mañana. Para ya saber de qué va a tratar la clase de la noche. Exacto. Esa es más o menos la manera en la que tenemos que estar. Así es. Exacto. Entonces, como le repito, durante el fin de semana van a recibir un correo donde usted tiene que accesar, ¿verdad?, al correo, abrirlo y darle a activar, ¿verdad? Tiene que revisar. A veces este correo se va en spam, ¿verdad? Pero usted búsquelo porque le tienen que enviar un correo a usted a más tardar domingo para que usted tenga, lo que decía el compañero, tiempo de revisar la plataforma, saber más o menos de qué se va a tratar y no llegar el lunes en la noche a su hora clase, así como que no tengo ni idea, ¿verdad?, de lo que... Entonces, usted tiene que estar como bien pendiente de su correo en este fin de semana para que usted pueda activar y estar ya listo para el lunes en la noche. ¿Ok? Ah, ok. Ok. Gracias. Ok. Muy bien. Igual, nosotros les voy a compartir esto de acá. Solo denme acá esto. ¿Acá pueden ver esto? ¿O todavía no lo logran ver? ¿O sí? Sí, se ve, sí. Tiene que decir inglés principiante módulo 1. ¿Eso es lo que ven? Sí. Ok, perfecto. Ok. Entonces, esto, cuando usted... Perfecto, gracias. Cuando usted reciba su correo, asegúrese de... Si no está en sus correos, así como a simple vista, busquen spam o en correos no deseados, pero que le llegó le tiene que llegar, ¿verdad? Entonces, ahí usted tiene que... El paso primero es activar su cuenta de inglés corporativo, ¿verdad? Usted tiene que abrir el correo y activar cuentas. Entonces, cuando usted abre el correo, tiene que... Se lo va a decir en inglés, dice activate account. Y dele click para poder activarlo y que lo va a llevar a una página muy similar a esta. ¿Verdad? De hecho, es esta. Y le va a decir, tiene que... Usted va a ver que ahí le va a aparecer el nombre de su curso. En este caso, voy a volver a silenciar porque hay como un poco de bulla ahorita. Ok, en este caso, ahí le va a aparecer el nombre de su curso al cual usted está inscrito. En este caso, yo estoy inscrita en este momento a inglés principiante módulo 1. ¿Verdad? Entonces, esa es lo que usted va a ver. Una vez usted está ya activado y ya ingresó a su plataforma de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, usted tiene esto que está acá. Así es como está diseñada nuestra plataforma. Cada módulo tiene, cuenta con cinco secciones o cinco unidades. Nosotros le llamamos secciones, ¿ok? Entonces, usted va a venir y le va a dar click, obviamente, en la primera sección y le va a desplazar y le va a salir el nombre de la unidad o de la sección. Igual le vuelve a dar otro click acá y le desplaza todo, todo el material del cual usted tiene que estar trabajando durante esa semana. Nosotros, si se fija o si usted ya se dio cuenta, son cuatro semanas de clase, es un mes, pero son cinco secciones. Quiere decir que cuando estemos trabajando con nosotros en las videoconferencias, nosotros los maestros terminamos una sección cada tres días, digamos, para lograr cubrir las cinco secciones. ¿Ok? Entonces, usted está en la sección uno, este es el tema, it's nice to meet you. Y usted lo primero que va a hacer es, obviamente, empezar desde el principio, el 1.0. Y usted le va a dar click y le va a salir esto, que ya ahorita está cargado. Es lo que todos lo pueden ver, ¿verdad? Hola, dígame sí, muévame su cabecita. Sí, 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 sí. Ok, entonces, muy bien. Sí, 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 sí. Gracias. Ok, entonces, si se fija, acá están todos los temas, digamos, a tratar en esta sección. Empezamos por el 1.0, luego vamos al 1.1, 1.2 y así sucesivamente hasta el 1.13, ¿verdad? Que tiene esta sección. Cuando llegamos al 1.13 y usted le da next, se va a pasar a la sección 2, ¿verdad? Pero para haber pasado a la sección 2, tuvo que haber hecho todos estos ejercicios y haber visto los videos para que usted sepa o haya aprendido lo que tuvo que haber aprendido en esta unidad. En este caso, el 1.0 es el objetivo y si lo vamos a leer juntos, dice al finalizar esta lección, los participantes serán capaces de saludar y presentarse a sí mismos usando el verbo to be, ser o estar. Luego, yo doy click a este como de video, ¿verdad? Y de hecho, es un video el cual usted puede ver las veces que usted quiera. La plataforma no tiene una restricción de tiempo, ni de uso, ni de cantidad. Usted lo ve cuantas veces necesite verlo, ¿verdad? Entonces, usted aquí va a ver un video, el cual los videos no son largos. De hecho, no duran más de cinco minutos por mucho, ¿verdad? Usted lo ve, termina de ver el video. Aquí el tutor, a veces es un tutor, a veces una tutora, le ha explicado, ¿verdad? El tema gramatical en este caso y luego pasa y hace donde dice, hay otro lesson objective, ¿verdad? Aquí va a aprender los adjetivos posesivos, ve el video sobre los adjetivos posesivos y finalmente, cada vez que usted vea un lapicito y que diga knowledge check son ejercicios, ¿ok? Esos ejercicios son los que usted debe completar. Y cuando yo le decía al inicio de esta videoconferencia, usted tiene que completar la plataforma. A esto me refiero, a estos ejercicios tiene que realizar. Usted no va a realizar otros ejercicios fuera de la plataforma. Son estos los que usted va a realizar, ¿verdad? La plataforma se los califica inmediatamente. Usted no le tiene que mandar nada a su instructor o a su facilitadora, no le tiene que mandar absolutamente nada. La plataforma, al llenar este ejercicio, va a ver un botoncito azul que dice submit, que es enviar, ¿verdad? Usted lo manda y ahí le va a aparecer en cheques verdes si la respuesta está correcta o en cheques rojos si la respuesta es incorrecta. Ahora, me puede preguntar usted, teacher, ¿y puedo volver a hacer el ejercicio? Si en caso hice estos ejercicios antes de la clase y después de haber estado con mi maestro o mi maestra, ya lo entendí mejor, ¿puedo regresar y volverlos a hacer? Sí, sí puede volverlos a hacer. La idea es ayudarles a ustedes a que se sientan cómodos con su aprendizaje, ¿verdad? Entonces usted puede borrar y volverlo a hacer y obviamente la plataforma le va a tomar otra vez la calificación que usted va a determinar, ¿verdad? No tiene ningún límite, no tiene ninguna restricción, es decir, solo lo puede hacer tres veces, ¿verdad? Y es con el ánimo de ayudarle a usted a que lo haga mejor después de una explicación que ha tenido con su tutor o su tutor, ¿ok? Entonces, así va a ir realizando ustedes, así lo van a ir realizando uno por uno, ¿verdad? Terminaron este 1.4, pasa al 1.5, siempre hay un lesson objective, ¿verdad? Es un objetivo de clase que usted tiene que saber para que usted sepa de qué se va a tratar y cuál es el objetivo al final de esto, ¿verdad? Ah, bueno, ahora son los números, por decirle algo, o el deletreo. Entonces aquí igual hay un video, siempre hay un video, ¿verdad? Donde usted le da, obviamente le da play al botón y usted escucha el video, ¿verdad? Igual lo puede repetir y lo puede escuchar cuantas veces usted quiera o necesite. Igual hay otro 1.7 que es otro ejercicio, Knowledge Check. Esos son los únicos ejercicios que usted debe realizar y están dentro de la plataforma. Ok, entonces algo así, bueno, de esta forma se estructura toda nuestra plataforma de aprendizaje. Así usted está en principiante 1, en principiante 3, en avanzado 1 o en avanzado 2, no importa. Este es como la misma forma, ¿verdad? Siempre todos nuestros cursos son 5 secciones y dentro de cada sección hay un número de cosas que usted debe ver, de escuchar, de leer muchas veces y los ejercicios que son los que usted debe completar. Si usted no completa esos ejercicios a por lo menos al 80%, usted automáticamente puede seguir pasando, digamos, de nivel, ¿verdad? Entonces, si usted no cumple con el 80%, que es lo único que se requiere de usted, entonces lamentablemente se le retira la beca y se le da la oportunidad a alguien que de verdad vaya a realizar los ejercicios y que se pegue los lineamientos de la clase y de todo lo que le requiere el programa, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos cómo trabaja nuestra plataforma de aprendizaje. No sé si tienen alguna pregunta en este momento. Los videos son requisitos para, igual, ir avanzando de sección. ¿Cuáles videos? Los videos que vamos a ir observando dentro de las secciones hay ejercicios. Obviamente, los ejercicios hay que resolverlos para poder pasar de una sección a otra, pero los videos también son prerequisitos. Lo que pasa es que el video le ayuda a usted saber de qué se trata la clase, ¿verdad? Y el tutor o tutora le da una breve explicación de la clase y en la noche con su tutor y tutora en vivo, así como estamos ahorita, él o ella también ya sabe de qué se trata el video y el tema y le retroalimenta, ¿verdad? Entonces, en el video no es que usted haga algo. Usted lo escucha, lo ve, lo observa. Abajo, le voy a enseñar este acá. Abajo del video siempre hay un, ahorita, siempre hay un discussion. Ahí es recomendable que usted escriba, es como un foro donde usted puede escribir lo que le pide en el video. A veces le pide, le dice, en el video usted tiene que estar atento. Los niveles principiantes tienen subtítulos en español y en inglés y eso es para ayudarle a usted a que entienda lo que está pasando. Una vez llegue al preintermedio, los subtítulos desaparecen, ¿verdad? Porque ya solo se queda en inglés. Entonces, en el video muchas veces el tutor o tutora que está dentro del video de la plataforma le dice, por favor, conteste, ¿qué hará este fin de semana? Entonces, tiene que contestarlo acá. Eso no es que sea ponderado, ¿verdad? Sino que es nada más una otra herramienta más para usted para que practique dentro de la plataforma. El tutor y tutora tiene que leer estos comentarios y, por ejemplo, Jonathan Argueta está en mi clase, entonces yo le digo, ah, muy bien, Jonathan, no tuvo ningún problema cuando escribió la respuesta, muy bien. O si Luis Hernández tuvo un error, le digo, Luis, mire, hay que ponerle S al verbo, por ejemplo, para que tenga mejor la respuesta. Entonces, el tutor tiene que estar pendiente de las respuestas de la discussion o del foro para ayudarle a usted a seguir mejorando, ¿verdad? Ahora, el video es más que todo una guía donde el tutor o tutora que está dando la explicación en el video le explica, ¿verdad? Hoy le desarrolla el tema para que usted pueda hacer los ejercicios posteriormente, ¿verdad? Entonces, los videos es para que usted los vea, ¿ok? Sí, ok, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta en este momento? Sí, una pregunta, teacher. Dígame. Este, ¿algún material que nos recomienda usted, aparte del que ya ustedes lo van a proporcionar para tener mayor comprensión del estudio? Sí, fíjese que en este, bueno, ahora con la facilidad de la internet, ¿verdad? Hay muchos sitios donde usted puede ingresar, digamos, está viendo el verbo vi, por decirle algo, y de repente usted siente que no lo entendió. Hay muchos otros sitios que usted puede visitar, ¿verdad? No es que haya uno en específico. De hecho, usted puede nada más en Google, usted puede poner el verbo vi, y le pueden salir explicaciones, otros videos de otros lugares, ¿verdad? El problema con esto es que como un tema puede ser muy extenso y tiene muchas formas de ser explicado, ¿verdad? Entonces, si usted está usando nuestra plataforma, está en clase con nosotros, la idea es que esté con este material o, en todo caso, su tutor o tutora le puede recomendar, o haga este ejercicio para que le pueda ayudar. Porque el problema es que si usted empieza a ver como muchos videos, pueda que sea un, no un beneficio, sino que al contrario, ¿verdad? Le dificulte un poco porque de repente usted dice, Dios mío, me están diciendo mil cosas a la vez. ¿Verdad? Entonces, es como quedarse con una sola. En el caso que de verdad usted sienta que necesita más práctica o más teoría, usted le puede preguntar a su tutor y su tutora que le recomienda él basado en el tema que están viendo. ¿Verdad? Sí, está bien. Gracias. Ok. Muy bien. Sí, dígame. Otra pregunta. ¿Es relacionado a los horarios? Sí. Si yo preliminarmente me inscribí en el horario de 9 a 10 de la noche, ¿en algún momento puedo asistir al de 8 a 9 o me tengo que mantener en el horario previo? Sí, fíjese que sí. De hecho, se tiene que mantener en el horario que usted escogió como para mantener un orden, ¿verdad? Porque si no, de repente, tenemos como demasiados en una clase y en otras son cinco, ¿verdad? Entonces, sí es como mantener y respetar el horario en el que usted se inscribió. Ahora, si usted definitivamente, por decirle algo, por su tipo de trabajo, esa semana que viene, usted dice, no, pero esa semana sí puedo estar a esta hora. Pero ya las otras tres semanas que faltan, por mi tipo de trabajo necesito, no puedo asistir. Lo que puede hacer es comunicarse con los chicos de inglés corporativo, los técnicos, y hacerles saber su dificultad para que le puedan hacer el cambio, ¿verdad? Pero no es que, ah, hoy lunes me pude meter al de las 8 a 9, y martes el de las 9 y 10, y miércoles tal vez hay uno al mismo nivel de 1 o 2 de la tarde, porque entonces se crea un desorden. El problema también es que cada horario tiene un tutor diferente. Entonces, si usted está en un grupo, usted de una u otra forma se acostumbra o entiende mejor a su facilitador y de repente se pasa a otro horario y puede hacer que sea el mismo tema, pero usted dice, no, a él no le entiendo, o a ella no le entiendo, ¿verdad? O al contrario, a ella sí le entiendo o a él sí le entiendo. Entonces, la idea es que usted se inscribió en un horario, se respeta ese horario, a menos que haya algo así como, como le repito, algo de trabajo, o qué sé yo, así como de fuerza mayor que usted necesite hacer el cambio, porque usted tiene un código, ¿verdad? Entonces, usted cada vez que accesa el código, lo manda al horario de 9 a 10, por decirle. No lo va a mandar al que usted, no le da las opciones. Ah, mira, hay uno de 8 a 9, de 9 a 10 y de 7 a 8 de la noche. Usted tiene el código, ¿verdad? El ID que le va a mandar. Entonces, con ese ID usted puede accesar nada más al horario de ese ID al cual pertenece, ¿verdad? De acuerdo, gracias por la aclaración. Ok, bueno. Tícher, una pregunta. Sí, dígame. ¿Con qué dispositivo nos recomienda usted que estudiemos el curso? Muy buena pregunta. ¿Comptable, computadora o teléfono? Fíjese que, de hecho, tanto nuestra plataforma como la aplicación Zoom funciona perfectamente en los tres, en las tres aparatos que usted acaba de mencionar. Ahora, ¿cuál le recomiendo yo? O una laptop o una computadora. Porque en el teléfono, de hecho, se ve más chiquito todo, ¿verdad? Para empezar. Claro, claro. Entonces, yo como tutora recomiendo que sea desde una PC de escritorio, una computadora de escritorio o una laptop, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, a mí personalmente me cuesta digitar en una tablet porque no tiene el teclado, ¿verdad? Sino que es, like, be punching it. Entonces, sí le recomiendo yo que usted pueda hacerlo mejor con la computadora. Ahora, la plataforma, con más razón, se la recomiendo que haga su plataforma y sus ejercicios en la computadora. Aunque usted lo puede hacer perfectamente de ahí, pero a veces no le va a agarrar una respuesta o usted cree que ya lo envió y por algo no se le envió. Entonces, a veces tenemos un poco más de dificultad a través del teléfono que desde una computadora. Entonces, mi recomendación es su plataforma, accésela o haga los ejercicios desde una laptop, desde una computadora de escritorio. Ahora, las videoconferencias de lunes a jueves, no hay problema que lo pueda hacer desde su teléfono. Digamos que tenemos el caso a veces que van del trabajo a la casa y van en el celular o yendo en el carro, nada más, ¿verdad? Entonces, para no perderse la clase. Entonces, perfectamente se puede hacer así, la videoconferencia de lunes a jueves. Ahora, su trabajo de la plataforma, yo sí le recomiendo que sea desde una computadora para que tenga menos problema y pues tenga la pantalla más grande, ¿verdad? Y pueda tener menos dificultad. Ok, gracias. Ok, muy bien. Otra cosa muy importante son como alineamientos generales. Cuando usted esté haciendo los ejercicios de la plataforma, recuerde siempre escribir con mayúsculas la oración de inicio, poner un punto final, ¿verdad? Cada vez que usted termina, porque a veces lo que sucede es las personas que hacen la plataforma o los ejercicios de la plataforma pusieron una mayúscula y pusieron un punto final. Cuando usted digita su respuesta y omitió el punto, por más que esté buena, la plataforma se la va a tomar como mala, ¿verdad? Porque le falta algo. Entonces, siempre asegúrese de escribir con mayúscula, de escribir un punto final o un signo de pregunta o un signo de admiración, no sé si lo requiere, perdón, la respuesta, ¿verdad? Otra cosa muy importante, una cosa es la tilde y otra cosa es el apóstrofe. Recuerde que en inglés usamos mucho el apóstrofe. Asegúrese que usted esté usando la tecla de apóstrofe, la tecla de la tilde, porque igual se lo va a agarrar mal, ¿verdad? Es la tecla del apóstrofe. Entonces, asegúrese que esas cositas usted las tenga como bien en mente para que no usted diga, ay, no, esto no funciona, ¿verdad? Que esto siempre me agarra la respuesta incorrecta. Y es porque le falta un punto o puso la tilde en lugar de una apóstrofe. Entonces, esas cosas son como si tiene que recordarse siempre, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Hola, teacher. Sí, dígame. Solo brevemente. Con respecto a la calificación, digamos lo que es, lo que vamos a tener con el tutor y lo que vamos a tener escrito, ¿va a tener la misma ponderación o va a tener un porcentaje mayor el que vamos a tener en directo? ¿Perdón? Sí, sí, fíjese, Roberto, ¿verdad? Claro. Ok, Roberto, déjeme comentarle. Que usted se conecte, digamos, a clase de verdad, que usted se conecte conmigo no tiene una ponderación. Para usted es un plazo, es una ganancia estar conectado, ¿verdad? Nosotros no le podemos evaluar la asistencia a través de la videoconferencia. Lo que evaluamos o lo que es el requisito fundamental es trabajar en la plataforma. El estar conectado conmigo, digamos, ahorita es un beneficio para usted, ¿verdad? Entonces, por decirle algo, teacher, fíjese que yo todos los miércoles tengo reunión en la iglesia y me es imposible estar en la reunión así como estamos ahorita. No se preocupe. Si hágamelo saber en el caso, ¿verdad? Si yo fuera su tutora, si hágamelo saber. De hecho, cuando ustedes reciban durante este fin de semana toda la información para que usted pueda accesar a la plataforma, ahí también le ponen y le agregan un enlace para un grupo de WhatsApp. Únase al grupo porque también el tutor asignado está en ese grupo. Entonces, cualquier cosa usted puede decir que hoy salí tarde del trabajo, estoy todavía en una reunión, tuve turno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, las videoconferencias como tal no son calificadas. Esas no tienen una ponderación. Ese nada más véalo como un beneficio, ¿verdad? Que ustedes tienen de parte de nosotros donde hay un maestro guiándole, ¿verdad? Y explicándole o dándole retroalimentación del tema que usted acaba de estudiar o va a estudiar en la plataforma. ¿Verdad? Lo que sí tiene una ponderación es los ejercicios de la plataforma. Y quiero enseñarles acá una cosita. Aquí, ¿pueden ver otra vez mi pantalla? ¿Aquí está mi pantalla? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pueden verlo? ¿Hola, hola? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Sí se puede ver. Gracias. Sí se puede ver. En la esquina izquierda de arriba dice Course. En la otra dice Discussion. Y en la otra dice Progress. Usted le da click a Progress, que es su progreso, ¿verdad? Entonces, le va a salir unas barras similares a estas. Le va a salir... Obviamente, yo no he hecho nada, ¿verdad? Entonces, no hay nada acá. Pero cuando usted completa su unidad, entonces, o su sección, le va saliendo la misma barra, pero ya coloreada en rojo. Quiere decir que usted... Y le da el total, ¿verdad? Entonces, ahí tiene, por ejemplo, en el primer ejercicio, usted tiene un 60%. Ahora, para que usted siga subiendo de nivel, tiene que tener nota como mínima de 8. Entonces, usted tiene un 60%. Y como acuérdese que ya les comenté, que usted lo puede volver a hacer cuantas veces usted quiera. Regrese, hágalo, revíselo, entiéndalo, ¿verdad? Para que usted pueda tener una mejor calificación y así pueda seguir avanzando. Entonces, usted puede ir viendo su propio progreso, ¿verdad? Entonces, eso también es importante que usted vaya midiendo, ¿ok? Para que usted se vea cómo va dentro de su proceso, ¿ok? También hay, antes de que se me olvide acá, también acá nosotros, dentro siempre de la plataforma de aprendizaje, ya le digo, permítame, tenemos... Después de la sección... Sí, después de la sección 3, va a haber una cosita que se llama midterm. Aparte de la sección, la sección completa, hay un midterm. Ese es un examen de medio curso, ¿verdad? La va a hacer después de la sección 3 y hay un examen final después de la sección 5. Todos los knowledge checks y todos los midterms y final examen. Solo hay un midterm por cada sección y solo hay un midterm por cada sección. Usted tiene también que realizarlo. Entonces, son todos los knowledge checks dentro de la sección, más el midterm y el final examen. ¿Verdad? Esos son requisitos indígenas. Eso lo tiene que hacer, ¿ok? Para que usted pueda lograr pasar e ir subiendo, ¿verdad? Igual, todo es nota 8 para que usted pueda seguir al siguiente nivel. ¿Ok? Ticha era una pregunta. La parte de la pronunciación y la parte oral, ¿en qué momento es evaluada? Fíjese que igual, como tal no es que se evalúe. Lo que sí tiene es una oportunidad de que su maestro o su maestra lo escuche a usted cuando estamos ya en la clase. Como maestros, nosotros igual estamos en Zoom, pero como maestros tenemos unas herramientas que ustedes como alumnos no tienen. Por ejemplo, yo estoy en la clase, les estoy dando la clase y necesito que practiquen, ¿verdad? Yo les he dado un ejercicio y necesito que practiquen. Entonces, yo, desde mi plataforma, yo les puedo mandar a ustedes a unos minigrupos. Digamos, hay 20 estudiantes en mi clase, yo puedo hacer 4 minigrupos o 5 minigrupos, ¿verdad? Entonces, usted, la plataforma de repente le va a salir a aceptar invitación al grupo, a un minigrupo. Usted le va a dar ok o le va a dar aceptar, automáticamente usted se va a ir y solo va a estar trabajando con 4 compañeros o 3 compañeros, o a veces nada más en pareja, usted de alguien más. Nosotros como tutores podemos entrar a cada grupo, así como que estuviéramos en una clase presencial, que el maestro dice, o la maestra dice, ok, hagamos grupos de 3, ¿verdad? O grupos de 4. Entonces, cada quien hace un grupo y el maestro rota para ver cómo está con la pronunciación, si están entendiendo bien y todo eso. Entonces, la plataforma es acá a través de Zoom, ¿verdad? A través de la plataforma yo puedo hacer los grupos y yo me meto a cada grupo para escucharles. Ustedes se dan cuenta que yo estoy en el grupo y si no les digo hola, y me dicen, teacher, ya no sabía que aquí estaba, ¿verdad? Entonces, yo le voy escuchando su pronunciación y ahí en ese momento se le va corrigiendo. No tiene una ponderación como tal decir, ah, usted me pronunció mal. Yo lo voy a corregir en el momento o usted me dice, teacher, ¿cómo se pronuncia tal palabra? Y esa es una de las ventajas de poderse conectar todas las noches a las video clases, ¿verdad? Para que su maestro o su maestra esté pendiente de usted y le ayude con la pronunciación. Entonces, más que todo es todo escrito lo que tiene la ponderación, ya sea con los knowledge checks, que son los ejercicios, y el midterm y el final examen, ¿verdad? La pronunciación se va puliendo, digamos, a medida que usted está en la clase, yo le ayudo, usted me escucha mi pronunciación, escuche la pronunciación de otros compañeros. Entonces, nosotros ya tenemos un par de años dando estos cursos, ¿verdad? Y realmente déjeme decirle que ha sido un éxito. De hecho, hace dos años y algo empezamos nada más con dos facilitadores. Hoy tenemos casi 20, creo. ¿Verdad? Quiere decir que hay más de 20 grupos, porque muchos facilitadores tenemos dos grupos. Entonces, sí, esto ha sido un éxito y realmente ha funcionado, ¿verdad? Siempre con la colaboración de sus empresas, de ustedes y de nosotros. ¿Verdad? Entonces, es más o menos así funciona. Dígame. Gracias. Los exámenes solo se pueden hacer una vez. No, fíjese que de igual forma, nada de la plataforma tiene un límite de intentos, ¿verdad? Y es nada más con el ánimo de ayudarle a usted a fortalecer su conocimiento o sus habilidades con el idioma. Ah, entonces, usted lo puede volver a hacer y de repente usted está así como que dice, ay, no, de verdad, no entiendo. Como usted está en el grupo de WhatsApp, al igual que yo, pero usted me dice, mire, teacher, fíjese que el ejercicio tal no lo entiendo o no me sale que estoy haciendo mal. Le tomo una captura, le ayudo, usted va, ya lo entendió y lo puede volver a realizar. Ahora, si el examen final de la sección 5 va a haber completado toda la... Te voy a cortar la uña, te voy a cortar la uña. Te voy a cortar la... Ok. El punto acá, acabo de... Perdón. Voy, voy, voy. Solo déjeme acá, ya voy, ya voy. La idea es que usted, para cuando terminemos nosotros con usted el mes completo, usted también haya terminado la plataforma. Porque lo que pasa es, muchas veces, es que el alumno o el participante no va haciendo los ejercicios como al mismo tiempo que va recibiendo su clase. Entonces, se lo van atrasando. Al atrasarse, lo que hace es atrasar el inicio del siguiente módulo, ¿verdad? Y al final, el que es afectado también, en este caso son ustedes. A veces pasa una semana o dos semanas y no podemos iniciar porque hay mucha gente que no ha terminado la plataforma, ¿verdad? Y al no terminarla, pasan dos cosas. Una, que atrasa el inicio del siguiente módulo. Dos, si usted realmente no termina la plataforma, pues va a tener que cancelar el monto de 45 dólares porque no ha terminado con el... O no ha completado el requisito mínimo que es el terminar todas las secciones y todos los ejercicios, incluyendo los mid-terms exams de todas las secciones y los final exams de todas las secciones. La idea y como recomendación es que usted vaya haciendo ejercicio, ejercicio dado con el maestro en la noche, ejercicio usted realizado en su plataforma para que usted no se vaya como atrasar mucho, ¿verdad? Yo entiendo que a veces, bueno, todos trabajamos y de repente no tuve tiempo ahora, pero no, no, trate de que no se le acumule toda la sección para el final de la semana porque de repente genera estrés, ¿verdad? Y si somos nuevos en esto de las clases en línea, nos podemos adaptarnos al proceso o cómo funciona realmente, entonces todas esas cosas. Igual, ya casi para terminar, nosotros acá abajo de nuestra página hay un centro de ayuda, ¿verdad? Acá abajo dice centro de ayuda, usted le da clic acá, ¿verdad? Al centro de ayuda y lo va a llevar a esta otra pestaña donde dice aplicaciones, crear una cuenta gratuita de Zoom. Ahí le dan un tutorial de cómo usted puede hacerlo. Obviamente ya lo hicieron todos, por eso están acá, o sea que eso ya no, ¿verdad? Descargar aplicación de Zoom, igual ya lo hicieron, activar cuenta de inglés corporativo. Entonces si usted tiene alguna duda, siente que no ha entendido algo, váyase a la página, usted pone ingléscorporativo.net, ¿verdad? Abajo hasta el final le sale centro de ayuda, dele clic y ahí le va a salir todas esas opciones. Siempre hay un compañero técnico que le está ayudando, a veces pasa que usted bloqueó su cuenta, ¿verdad? Porque intentó cambiar la contraseña, esa genérica es 1, 2, 3, 4, 5, es para todos y todas dentro de su correo, ¿verdad? Usted accesa con su correo y la contraseña para la plataforma es 1, 2, 3, 4, 5, no la cambie, ¿verdad? Para que usted no tenga ningún problema de haber bloqueado nada y que pueda perfectamente hacer su trabajo. Ahora, si algo le pasó, es el centro de ayuda, cuando usted ya reciba su correo, dentro de toda la información, está también el nombre de los compañeros y el contacto de los compañeros técnicos, ¿verdad? Cualquier cosa, escríbales a ellos o también en otro caso puede ser, dígale a su maestro, su maestra, mire, teacher, esto me está pasando, ¿cómo hago? Y él o ella con gusto igual le va a ayudar el siguiente día, ¿verdad? Porque ya a las 9, 10 de la noche obviamente no hay nadie en la oficina, pero ya en la mañana él o ella lleva las dudas o la inquietud que usted ha tenido con todo eso, ¿verdad? Una pregunta. Sí, dígame. ¿Ya fue registrado o ya lo crearon o todavía no? ¿Perdóneme? ¿El grupo de WhatsApp ya lo crearon o todavía no se ha hecho? No, todavía no. Al final del fin de semana yo creería que a más tardar domingo, al mediodía, domingo temprano a la tarde, le va a caer a usted, a su correo, un correo de inglés corporativo, dándole toda la información, el ID para entrar a su videoconferencia, a su clase, para acceso a su correo y su contraseña para accesar a la plataforma de aprendizaje, el link para que usted solo se agregue al grupo de WhatsApp que le corresponde. Entonces, esté pendiente el fin de semana de su correo para recibir esta información y usted pueda accesar y pueda ya navegar un poco y darse cuenta más o menos ya en su computadora de cómo es esta plataforma y si tiene alguna duda, obviamente, ¿verdad? Trate siempre de estar un poquito conectado antes de su hora clase, pero por cualquier cosa, el primer día o la primera semana siempre hay algunos problemas técnicos que no escucha, que no se puede conectar, que escribió mal el ID, ¿verdad? Uno se tiene un trato nervioso, ¿verdad? Entonces, como que trate de hacerlo un poco antes por cualquier cosa, ¿ok? Gracias. Ok, chicos, entonces vamos a dar por finalizada la reunión informativa. Esperamos que el link en todos y todas ya en sus grupos correspondientes que no tengan mayor dificultad, pero acuérdense que está el grupo, el contacto, el grupo de ayuda, ¿verdad? Siempre ponga en ingléscorporativo.net y abajo siempre le va a salir centro de ayuda por cualquier cosa que usted necesite, ¿verdad? Entonces, eso ha sido todo ahorita. Esperamos que, bueno, les deseamos éxitos en este nuevo proceso que usted ha decidido emprender, ¿verdad? Y cualquier cosa, estamos a la orden para poder facilitarle el aprendizaje. Y bienvenidos a Inglés Corporativo y a su curso de inglés. Gracias. Ok, gracias. Gracias, entonces. Muchísimas gracias. Y estén pendientes de su correo el fin de semana. Bueno, ya saben, you're very welcome. Bye, guys. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.